Contra todos Situación controlada UAB a la espera UAB de respuesta a la espera UAB de respuesta ha liado el camino El enemigo destruyó UAB UAB de respuesta 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 a la espera de órdenes UAB de respuesta en camino UAB de respuesta a la espera de órdenes 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 P.S.A.T. orbital a la espera P.S.A.T. orbital aliado en línea U.A.B. de respuesta aliado en camino U.A.B. a la espera U.A.B. en camino U.A.B. de respuesta a la espera U.A.B. de respuesta a la espera U.A.B. de respuesta en camino El enemigo destruyó su U.A.B. de respuesta U.A.B. de respuesta a la espera U.A.B. de respuesta aliado en camino P.S.A.T. orbital a la espera U.A.B. de respuesta a la espera de ordenes U.A.B. de respuesta a la espera de ordenes UAB es de respuesta en camino. UAB, aliado en camino. El enemigo destruyó su UAB, de respuesta. APSAT, orbital espera órdenes. El enemigo destruyó su UAB. UAB de respuesta a la espera de órdenes. UAB de respuesta en camino. UAB en camino. El enemigo destruyó su UAB. El enemigo destruyó su UAB, de respuesta. APSAT, orbital a la espera. APSAT, orbital aliado en camino. UAB de respuesta a la espera. UAB de respuesta a la espera. El enemigo destruyó su UAB. El enemigo destruyó su UAB. UAB de respuesta a la espera de órdenes. UAB de respuesta a la espera de órdenes. El enemigo destruyó su UAB. UAB de respuesta a la espera de órdenes. UAB de respuesta a la espera de órdenes. UAB de respuesta a la adriado en camino. APSAT, orbital espera órdenes. APSAT, orbital en línea. UAV a la espera UAV de respuesta a la espera de orden B.S.A.T. orbital a la espera B.S.A.T. orbital en línea UAV de respuesta a la espera de orden UAV de respuesta a la espera B.S.A.T. orbital espera órdenes B.S.A.T. orbital en línea UAV a la espera de orden UAV de respuesta 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 a la espera de orden